El evento de fuerza Coahuila detenido por persecución por niña y disparar al aire. Diputada panista asegura que la Procuraduría de Justicia esconde cifras reales de desaparecidos. Afirma el gobernador que cifras de desaparecidos en ejido patrocinio fue avalado por Grupo Provida. Reconoce jefe de inspectores que es difícil comprobar prostitución clandestina. Sexos servidoras ya están acudiendo a revisiones sanitarias. Durante los fines de semana aumentan reportes de casos de menores vulnerables. Solo se cuenta con menos de la mitad de las hectáreas necesarias para la presa Rompepicos. El próximo año se podría iniciar la explotación de hidrocarburos en la región. Concesionarios de transporte público advierten baja de usuarios pero aumento de combustibles. El gobierno del estado ha hecho inversiones millonarias en el rescate de espacios públicos. Calles de Piedra Negra se pintan de rosa por la carrera activa de Coahuila. Un joven de la colonia 24 de agosto ganó el alto último modelo. Esto y más a continuación. Quédese con nosotros. Ya estamos en la segunda emisión de este espacio informativo dominical. MICARE, empresa comprometida con la comunidad, presenta... El pronóstico del tiempo. ¿Qué tal? Buenas tardes. A continuación le presentamos el estado del tiempo que indica para este domingo una temperatura mínima por la noche de 20 grados centígrados. El lunes, inicio de semana laboral y de clases, la temperatura máxima será de 34 grados centígrados. La mínima se ubicará en 21 grados centígrados, 69 grados Fahrenheit. El martes se prevé un cielo soleado con una temperatura máxima de 34 grados, una mínima que descenderá a 21 grados centígrados. El miércoles continúa soleado con 33 grados de temperatura máxima, la mínima estará agradable en tan solo 19 grados centígrados. El jueves se presentan probabilidades de lluvias en un 30 por ciento, la temperatura máxima alcanzará 26 grados centígrados, la mínima descenderá a 13 grados centígrados. Aquí el pronóstico del tiempo. Micare presentó El pronóstico del tiempo. ¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Muy buenas tardes, los saludamos con muchísimo gusto en la segunda emisión de este espacio informativo correspondiente al domingo 16 de octubre. Son las 6 de la tarde con 6 minutos, la temperatura está pues elevadita a los 31 grados centígrados, así es que todavía como que las temperaturas de otoño no se hacen sentir al menos en piedra negras. Gracias de antemano por acompañarnos, estamos listos con lo más importante en las noticias que se han generado en piedra negras y la región en las últimas horas, de lo cual le daremos los detalles en unos minutos más. Como siempre, con gusto, cada domingo los saludamos, Ivonei Alvarado y su servidor Edmundo Garcelara. Ivonei, ¿cómo estás? Muy buenas tardes. Muy bien, buenas tardes, buenas tardes a las personas que nos acompañan. Estamos listos para presentarles esta actualización de las noticias a quienes nos escuchan a través de las estaciones de Radio Zócalo. Los invitamos a mantenerse muy bien informados en la 94.5, en la 107.9 y en la 92.9 en Ciudad Acuña. Bienvenidos. También los invitamos a que se comuniquen con nosotros, aquí están nuestros centros de mensajes a su disposición, 878-123-4567 y el 878-122-2222. De hecho, ya tenemos algunos mensajes que nos hicieron llegar ustedes en el Inter del Espacio Informativo de la Mañana y el actual. Así es que en unos minutos más le daremos lectura a ellos y le agradecemos de antemano que participe con nosotros en estos espacios de noticias. También, por supuesto, esperamos en unos minutos más hacer enlace con nuestro compañero Ricardo Buen. Bueno, está a punto de finalizar el Festival del Nacho y bueno, pues en estos, hace unos momentos, estuvimos por ahí, ya estaban empezando a preparar el Nacho más grande del mundo. Ahorita le vamos a dar a conocer, pues, las características de este, de esta botana gigantesca que año con año aumenta su dimensión y, por supuesto, todos los detalles en su elaboración dentro del, del enlace que tendremos en instantes más. Así es que, gracias por acompañarnos. Vamos precisamente a esa parte de Piedras Negras. ¿Qué le parece a los puentes internacionales? Para la gente que está pensando cruzar al lado americano o para la gente que busca venir a Piedras Negras, le vamos a mostrar las imágenes en tiempo real, por supuesto, con nuestras cámaras móvil de los puentes internacionales para usted, antes de que cruce al lado americano o al lado mexicano, pues, tome una decisión de por cuál cruce pasar. Está lleno, efectivamente, está lleno el puente número uno. Por ahí de las 4.20 de la tarde que venía yo para acá, la línea estaba hasta la escuela modelo, es decir, hasta la calle Galeana por el puente número dos, obviamente, en lo que es Matamoros y Galeana. Hasta ahí estaba la línea formándose. Lo que sí nos damos cuenta es que el tráfico, pues, es fluido, más o menos. Obviamente, hay mucha línea, pero sí, la revisión, por lo que alcanzamos a ver, pues, no es muy lenta, no es muy exhaustiva. De todos modos, bastante, bastante tráfico por el puente número uno. Ahora le vamos a mostrar la imagen del puente dos, del puente Covila 2000, este puente que ofrece la alternativa de dos carriles, pero que, pues, también, generalmente se satura, como en este caso, y los dos carriles también están llenos. Así es que, pues, mucha paciencia a usted que nos escucha y que le agradecemos lo haga a través de su radio receptor. Tiempo estimado de cruce en cualquiera de los dos puentes internacionales. Entonces, seguramente, más de una hora, mucha, mucha paciencia. Y ahí está, mire, ahí está todavía las instalaciones, los juegos mecánicos de, en el Paseo del Río del Nacho Fez. Ahorita, le repito, vamos a ir a un enlace precisamente hasta ese sector, pero volviendo a los puentes internacionales, mucha paciencia a usted que nos escucha en su radio receptor, ahí en su vehículo, puesto que sí, se va a tardar unos minutitos en cruzar. Son las seis de la tarde con diez minutos, treinta y un grados centígrados la temperatura. Vamos a la información. Dice que esta madrugada, nuevamente, pues, los elementos de corporaciones policíacas dieron la nota, y nota negativa, puesto que un elemento de fuerza Coahuila fue detenido después de que, pues, protagonizó una riña. Ahí está viendo usted la imagen. Quien es la persona de rojo, se le detuvo porque protagonizó una riña en el exterior del bar 101. Después de pelearse, esta persona, el de rojo, ahí mire, tiene la mano derecha con el arma apuntándose al cielo. Y es que ese fue el problema que hizo detonaciones de arma de fuego. Después escapó y fue detenido cerca del Casino Nacional, de acuerdo a la información. No se sabe por qué fue la riña, lo que sí hay testigos, y ahí está la evidencia, con el arma en la mano. En las dos fotografías, en una está apuntándose al cielo y en la anterior que le mostramos, pues, tiene prácticamente encañonado a otra persona de azul. Ahí tiene el arma apuntando, si bien está apuntándose abajo, pero, pues, sí está con el arma muy cerquita del cuerpo de esta persona. Esta persona, de rojo, es un elemento de Fuerza Coahuila, disparó su arma de fuego afuera del bar 101. Después, pues, huyó y fue detenido cuatro horas más adelante, cerca del bar Casino Nacional. No está identificado todavía este elemento, pero seguramente en el transcurso de las horas, y por lo tanto, en nuestros siguientes espacios informativos, ya tendremos más detalles sobre esto que ocurrió en las primeras horas de este domingo, por ahí de las dos de la mañana, apenas había cerrado el bar cuando se registraron estos hechos. Se puede apreciar ahí, como que trae un golpe, como que trae sangre en la mejilla, pero, bueno, pues, aquí el hecho es que estaba, obviamente, vestido de civil, usted lo puede apreciar y constatar, el hecho es que disparó en varias ocasiones y amenazó con un arma de fuego, pues, a esa persona que estamos viendo. Son las seis de la tarde con doce minutos, vamos a más información, 33 grados centígros ahora la temperatura. Así es, tenemos para usted más información, esto es una declaración que realiza la diputada local Larisa Montiel, ella considera que las cifras proporcionadas por la Procuraduría General de Justicia en el Estado en relación al tema de las personas desaparecidas no es apegada a la realidad. Luego de la comparecencia del Procurador de Justicia, Homero Ramos Gloria, antediputados del Congreso del Estado, quedó en evidencia el mal manejo no solo de las investigaciones por los desaparecidos, sino incluso las cifras reales al respecto. La diputada local del Partido Acción Nacional, Larisa Montiel Luis, señaló que el caso más reciente que demuestra lo anterior es el de elegido patrocinio, municipio de San Pedro de las Colonias, donde se encontraron miles de restos humanos. Señaló que el Grupo Vida, organización dedicada a la búsqueda de personas desaparecidas, fue la encargada de hacer la localización de los restos, pero la Procuraduría desmintió la cantidad e incluso dudó que fueran humanos. Lamentó que ello refleje que las autoridades no tienen, por un lado, la certeza de qué fue lo que pasó, pero además que las investigaciones al respecto carecen de una real búsqueda, tanto de la verdad como de los culpables. Larisa Montiel dijo que esa misma forma de trabajar ha caracterizado a la Procuraduría en casos como los desaparecidos en Allende o los asesinatos en el penal de Piedras Negras. ¿Por qué solamente se da a conocer cuando hay una participación de terceros, una organización civil dedicada a la búsqueda de personas que realiza estas investigaciones de campo y que localiza estas fosas clandestinas y un número extraordinario de restos que ahora viene un desmentido por parte de la Procuraduría respecto de lo manifestado por la propia organización en el sentido de que si el número de restos es el equivalente al que ya señalado, si estos fueron, se considera que tienen un año o que tienen más años de haber sido perecido las personas a las que pudieron pertenecer, incluso se cuestiona si estos son restos humanos o no. Voz informativa, Armando López Capetillo. Seis de la tarde con 14 minutos relacionado con el tema de los desaparecidos. El gobierno del estado afirma que tiene una comunicación estrecha con integrantes del grupo ProVida para aclarar precisamente el caso de elegido patrocinio. El gobernador del estado, Rubén Moreira Valdés, aseguró que ha sostenido reuniones con integrantes del grupo Vida con quienes ha tratado el tema de elegido patrocinio, además de refrendar su compromiso de seguir colaborando en el tema y esclarecer los lamentables hechos ahí ocurridos. Comentó que en el tema de las cifras de los fragmentos encontrados que manejó el procurador Homero Ramos en su comparecencia ante el Congreso del Estado, fueron malentendidas por algunos medios de comunicación, por lo que le pedirá al funcionario de una explicación más específica ante los medios de los resultados de las investigaciones. Yo me reuní el pasado domingo y sacamos, si mal no recuerdo, sacamos un boletín conjunto y me voy a reunir con ellos, no recuerdo si mañana o pasado. ¿Saría el tema de las cifras que no coinciden con los redes que se hablan? Bueno, el tema no salió del grupo Vida, ni salió del gobierno del estado, salió de una confusión de los medios. Cuando infirieron que de fragmentos se trataba de cuerpos y eso fue lo que se difundió. Pero tenemos una muy buena relación. De hecho, si ustedes ven mi Twitter, el primero de hoy en la mañana, es una reunión realizada con el Grupo Autónomo de Trabajo. Yo le voy a pedir al procurador que acá les haga una explicación completa a los medios de las diversas metodologías, de las diversas formas de abordaje que tienen los grupos de atención a víctimas. Todas son de buena fe, pero sí tienen diversas formas de abordaje. Creo que vale la pena una explicación mucho más larga, porque una entrevista así no es lo suficientemente amplia para explicar. Voz informativa, Ángel Robles Estrada. Seis de la tarde con 16 minutos. Damos lectura a sus mensajes y por supuesto se los agradecemos. Sí, una persona comenta que ya en diferentes ocasiones se ha comunicado a medios de la ciudad para dar a conocer la situación de un perro que se encuentra en un terreno baldío. Tiene poco más de un mes que no le dan agua y comida. Dice, como he podido, le he llevado tanto alimento como agua, pero no me puedo hacer cargo porque esta persona ya tiene seis perritos. Comenta, no precisa exactamente la dirección. ¿Qué lugar? Bueno, comenta que es una propiedad que está abandonada en la esquina de Padre de las Casas y la calle General Charles en la colonia Mundo Nuevo. Efectivamente, bueno, pues ojalá alguien lo pueda recoger y darle mejor vida porque si no, pues le puede pasar lo que le pasó a este animalito. Dicen también, pueden mandar a recoger un perro muerto en la esquina de Francisco Álvarez y Adolfo Ruiz Cortines, fraccionamiento expresidente. Ya son dos perros que vienen a tirar en lote baldío a cruzar la calle y les piden que no lo dejen, les vaya y lo dejen. Urge, gracias. Gracias a usted. Ya pasamos su reporte al aire. Gracias por la confianza a este medio de comunicación. Con esto nos vamos a una pausa comercial. Antes tenemos una recomendación de Gasco. Claro que sí, muchas gracias. El día de hoy les traigo una muy buena recomendación. Si de palabras mayores hablamos como calidad, buen servicio y rendimiento, los invito a que vengan a Gasco Gasolineras. Gasco Gasolineras, donde le brindan atención y servicio en un entorno seguro para usted y el medio ambiente. Le atiende personal totalmente confiable que le brinda la seguridad y rapidez que usted necesita las 24 horas del día. Reduzca el desgaste del motor de su auto. Gasco le ofrece su línea exclusiva de aceites disponibles en todas sus estaciones de servicio. Gasco Gasolineras le atiende en sus 14 estaciones en Piedras Negras y Ciudad Acuña. Gasco Gasolineras, donde se genera confianza. 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 Si tú tienes un reporte que dar, en UC Ciudadana o Servicio Social, manda un mensaje o también WhatsApp al 878 y después. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, mensaje allá. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, llamo ya. Haz tu reporte, denuncia y te mandaremos a nuestro reportero urbano, Centro de Mensajes de Noticieros de Radio Zócalo, cada vez más cerca de ti. El Noticiero de Radio Zócalo, 878-123-4567. La radio es noticia y Radio Zócalo Noticias es la mejor opción. Y Radio Zócalo Noticias es la mejor opción. Escucha nuestros espacios informativos. Primera edición, desde las 7 de la mañana hasta las 9 de la mañana. Segunda edición, de 2 a 3 de la tarde. Tercera edición, de 6 a 7 de la tarde. Todos, de lunes a sábado. Y también presentamos nuestras emisiones dominicales. Primera edición, de 9 a 10 de la mañana. Y segunda edición, de 6 a 7 de la tarde. Radio Zócalo Noticias. El poder de estar informado. Radio Zócalo Noticias. El poder de estar informado. Desde la tarde con 20 minutos, la gente ya está opinando sobre la detención de este elemento de fuerza Coahuila. Nos dice, señor, ¿usted cree que si un ciudadano común trajera y hubiera detonado un arma, estaría en su casa? No estaría en la cárcel, cosa que en este caso no sucedió. Ya no está detenido ese policía. Nuestro gobierno solo castiga a la gente común. Le agradecemos su mensaje. Pero vamos a ver qué dice mañana la autoridad. ¿Qué le parece? No adelantemos vísperas. Usted afirma que está en su casa este elemento de fuerza Coahuila. Pero si es así, yo tengo confianza en que las autoridades, con la evidencia que hay mínimo, habrán de aplicarle una sanción. Porque esto no puede ser tolerantes con este tipo de actitudes. Entonces, aún y cuando se encontrara en su descanso, aún y cuando se encontrara de civil, no se puede tolerar este tipo de conductas. Así es que vamos a esperar mañana a ver qué dice la autoridad al respecto. Una persona más opina, pero en relación al tema de las personas desaparecidas, comenta, tienen que investigar al gobierno que en este tiempo y durante el tiempo que estuvo el alcalde y las autoridades, todos ellos debieron haber sido los únicos responsables. También comenta que lo mismo ocurrió en el Cerezo, en donde no hubo detenidos. Nos preguntan, ¿y el 101 lo cerraron? Pues me supongo que no. Según la información que tenemos, la riña fue en el exterior, en el estacionamiento. Entonces, en ese sentido, pues yo creo que no debe ser clausurado a ese bar, pero vamos a confirmarlo también con inspectores municipales. Son las 6 de la tarde con 21 minutos. Vamos a un enlace, precisamente, ya le comentábamos con nuestro compañero Ricardo. Ricardo Bueno, que está, pues ahí en el Paseo del Río, ya en las últimas horas del Nacho Fest. Así es que vamos a enlazarnos con Ricardo Bueno. Adelante, Ricardo, buenas tardes. Mundo, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Te salido en estos momentos de aquí en el Paseo del Río. Bueno, pues como tú lo ves, estoy muy ocupado, degustando de este, que es el gancho más grande del mundo, que por cierto ya me comí dos plazos antes de este. Te lo recomiendo, vénganse a probarlo, está muy bueno. Y pues les voy a mandar las imágenes de lo que es este atractivo de esta botana, que es muy nuestra, muy tradicional de todos los miropetenses, que nació aquí en Tierra Negro, por aquí va la licencia de forma con todos los ganchos. Así que bueno, pues ya nos está ofreciendo. Hay muchos ganchos todavía para aquel que quiera degustar. El gancho más grande del mundo que este año midió, allá este año midió alrededor de 5 metros. Déjame preguntar nada más la exactitud para que no equivocarnos. Aquí le vamos a preguntar al ingeniero Borges. Ingeniero, ¿exactamente cuánto midió el gancho este año? Este tenía 4.95 por 4.38 en metros. El metro, muy bien. Más grande que el año pasado. Más grande que el año pasado y el año que entra, vamos, fue otro récord. Muy bien, muchas gracias. Y bien, pues ahí está lo que el millón ha hecho en este año, fueron casi 5 metros y ya declaró el ingeniero que el año que entra van por más. Ricardo, tenemos entendido que se retirieron alrededor de 60 kilos de masa, ¿verdad, Ricardo? Es correcto, alrededor de 60 kilos de masa, más aparte unos 55 kilos de queso, más aparte otra cantidad fuerte de chiles. Y en esta ocasión, igualmente el año anterior, estaron también lo que es picharrón prensado, lo genera un sabor aún más rico. De veras que, pues, le recomiendo a toda la ciudadanía que está en su casa, que vengan a probarlo, que está muy bueno. Y pues, también para que digan, yo probé del nacho más grande del mundo que se elaboró aquí en Tierra. Efectivamente, ahí vemos a la señorita Turismo, a la gente de la Oficina de Comisiones y Visitantes, a Norma Reviño, por supuesto, a la diputada Sonia Villarreal, a regidores, en fin. Te voy a dar las medidas, Ricardo, 4.38 metros de la base, 4.46 de lado y 3.86 de altura. Es un área total de 8.45 metros cuadrados. Fue lo que midió el nacho más grande del mundo este año. Así es que, ¿cuántos se tardaron en prepararlos, Ricardo, más o menos? Empezaron a las 3 y alrededor de hace algunos 20 minutos terminaron. Después, más o menos alrededor de una o dos horas, dos horas y media alrededor fue lo que se tardó en elaborar esta enorme botana. Ricardo, buenas tardes. Ricardo, de manera preliminar, ¿tienes conocimiento como qué cantidad de personas se ha congregado a partir de estos tres días que lleva el Festival del Nacho? Te comento porque en una oportunidad, uno de los organizadores, el presidente del patronato, el doctor Adalberto Peña, comentaba que en la primera edición de este evento se congregaron alrededor de 300 personas aproximadamente y que en este evento y el paso de los años se ha ido incrementando, que podrían ser hasta 35.000 personas en los tres días de este evento. ¿Hasta el momento hay una cifra? Hasta el momento todavía no han revelado cifras. Lo más probable es que sea el día de mañana cuando ven a conocer las cifras totales de las personas que vinieron a este festival del año 2016, que bueno, pues muy seguramente sigan a arreglar las cifras con el año anterior. Y bueno, pues aquí también te comento que voy a ir acercando hacia este escenario donde en este momento se va a desarrollar el concurso de a ver qué come más cifras totales. Aquí está ya alrededor de cinco personas que están preparando para comer estos chiles. ¿Cuál es el récord, Ricardo? ¿Sesenta y tantos chiles? Dicen que son, unos dicen que son sesenta y cinco, otros dicen que son sesenta y ocho, pero no pasa de esas cifras, nadie se ha llegado a comer sesenta chiles. No, pues si hablar de diez, quince, ya es una proeza. Imagínate, comerte más de veinte, está difícil. ¿Cuántos concursantes son, Ricardo? ¿Cinco? A ver, seis participantes son los que están. Aquí me voy a acercar para que la gente los vea y a ver si podemos grabar el momento en el que empiece este concurso. Son dos, cuatro, dos, seis personas las que están ahorita ya listas para dar el inicio con este concurso. Todos varones, ¿verdad, Ricardo? Todos varones, todas las personas ya están listas, ya tienen ahí sus platos con los chiles y ya listos, más que listos para empezar a probar esta comida también muy mexicana. No, pues ahora sí que aprovecho porque ahí sí a lo que es el picante yo, de plano, no le entro, no sé si van ahí. No, pues directo al doctor, yo creo después de... Ahí te encargo la gastritis para los participantes mañana. Dicen que también ya les tienen preparados alrededor de cuatro o cinco botellas de Pepto-Bismol. Pepto-Bismol, Melox, algo ranitidina, algo para la gastritis, porque pobrecito, o sea, a ver cómo les... Ahí empezaron ya, ahí empezaron ya, ahí empezaron ya, y hay que comerlo rápido, ¿no? porque pues es también contrarreloj te hemos entendido ya uno ya se echó para atrás mira ya ya uno ya no quiso nada a la primera medida ya ya no pasó uno ya se salió del concurso pero aquí están cinco personas valientes ahí nos dices quién gana y con cuánto Ricardo claro que sí el especial de corte más adelante o si no el día de mañana pues en los diferentes espacios de Super Channel 22 tendremos que conocer y para ver cómo terminó también nos manda su mensajito para informarle a la gente antes de que termine el noticiero, gracias muy buenas tardes buenas tardes Ricardo, bueno desde el paseo del río con el festival del nacho y este concurso que yo de plano nunca le entraría muy valientes los participantes lo que no preguntamos cuál era el premio en un momento que nos diga nuestro compañero sí, porque imagínense el sacrificio porque eso es un sacrificio comer tanto chile sí una lata de chile no un litro de salsa picante pero bien picante es el primer lugar no, no, debe ser algo algo te imagino que económico vamos ahora a la parte seria pero el premio es si rompen el récord no es que hay quien come más chile no, el premio es si rompen el récord eso es lo que se trata continuamos con información son las 6.29 y tenemos más información inspectores enfrentan posibles violaciones a derechos humanos en operativos antiprostitución el jefe del cuerpo multidisciplinario de inspectores municipales Jesús Gerardo Velásquez Méndez reconoció que ha sido difícil para la dependencia atacar el problema de prostitución que se presenta en la zona centro de la ciudad estableció que principalmente las mujeres de quienes se sospecha se dedican al oficio más viejo del mundo no cuentan con una tarjeta o credencial que las identifique razón que le sirve a ellas como excusa señaló que en varias ocasiones las féminas se aprovechan de dicha situación y amenazan a los inspectores con denunciarlos ante derechos humanos ya que no se puede comprobar que ejercen esa actividad agregó que en varias ocasiones se ha detenido mujeres bajo esa sospecha y resultan ser damas que acuden únicamente a divertirse a las cantinas o bares de la zona centro no podemos hablarle a cualquier persona como que es prostituta se nos han presentado varios problemas de que se les ha hecho la recomendación y obviamente hay muchos matrimonios que vienen de Estados Unidos sobre todo los sábados vienen a bailar, vienen a tomar entonces si se nos han presentado dos o tres problemas de que se molestan ellos creen que nosotros los estamos pasando como prostitutas pero son matrimonios o son señoritas o señoras que les gusta salir aquí han venido a mi oficina vino una vez una persona a decirme yo no soy prostituta yo salgo a bailar los sábados y sus muchachos me trataron como si fuera prostituta pero yo salgo a bailar ni siquiera a tomar salgo a bailar y yo creo que soy libre de hacer las cosas le digo no, si tienes toda la razón voz informativa Armando López Capetillo 6 de la tarde con 31 minutos antes de ir a una pausa comercial damos lectura a este mensaje porque tiene relación con la nota que le pasamos dice los inspectores tienen la cuota a las sexos servidoras dice este mensaje anoche lo sorprendí negociándolas en el hotel Santa Rosa ojalá nos pueda dar más detalles de que inspector era que complexión tenía a que horas si traía un vehículo que tipo de vehículo era denos más información para reportárselo a Gerardo Velázquez a quien usted veía en pantalla hace unos instantes y sobre esa información sobre esos detalles pues fundamentar más esta queja que usted nos da vamos a una pausa 6 con 32 enseguida regresamos con más mensajes pero también con más información ahora en tu radio llega back FM x h b m x h b m back FM activando tu mente con lo mejor de la música retro activa tu mente y chau Buenas, en este momento son las 6 de la tarde con 33 minutos, la temperatura en 32 grados centígrados y muchas gracias por mantenerse en comunicación con nosotros, los centros de mensajes están bastante activos, le vamos a compartir más comentarios, buenas tardes, el día de ayer golpearon a una persona adentro de un bar en la zona centro y lo sacaron los guardias, muy golpeado, comenta la persona, ensangrentado, salieron las personas que lo golpearon, aproximadamente eran 15 entre hombres y mujeres y lo dejaron inconsciente, no clausuraron el bar, comenta la persona. ¿No dice el bar? Sí, el buso. El bar, el buso, bueno, ojalá que haya presente la denuncia también esta persona y también nos dicen que la riña en el bar 101 fue dentro, fue dentro, lo que pasa es que firman que fue afuera porque el propietario pues es una persona, es una persona influyente, nos dicen aquí en este mensaje. También en nuestra página de Facebook, donde se transmite el noticiero completamente en vivo, nos dicen, ¿cuándo es el cambio de hora? Para nosotros en la frontera, el primer domingo de noviembre, al interior de la República, es el último domingo de octubre, es decir, faltan 15 días. También nos piden saludos para la familia Rodríguez Rodríguez, si sale para la Gran Plaza, nos dice, nos dice saludos desde Dimit, ojalá que se mejoren las cosas en Piedras Negras, pues sí, también compartimos su punto de vista. Buenas tardes, nos saluda la señora o familia Sandra Gisela Guiñaga y también nos dicen dónde quedaron las cofias para que no le caiga cabello al nachote. Bueno, sí las traían, cuando estuvimos ahí en la mañana, bueno en la tarde, sí traían las cofias, sí traían las gorras que se ponen para que no les caiga cabello, sí las traían. Ya para cuando lo cortaron, bueno, ya se las quitaron, pero cuando estaban amasando, sí lo traían. Hay otro mensaje, una persona le pide a la alcaldesa de Nava que cambie las lámparas del tramo del boulevard a aeropuerto, en la carretera 57, no terminaron, a ver si las cambia en la colonia Compositores, porque hay muchas calles sin luz, comenta la persona. Perfecto, ya vamos a conocer su mensaje y precisamente información que tiene que ver con el tema de las sexoservidoras, parece ser que ya están convenciéndose de que es necesario, sean revisadas sanitariamente. Así es, las sexoservidoras ya están acudiendo a la clínica de enfermedades de transmisión sexual a hacerse los exámenes, la información a continuación. La unidad de especialidades médicas para enfermedades de transmisión sexual y VIH es una excelente opción en donde personas que tienen más de una pareja pueden regresarse gratuitamente y con la mayor discreción posible, exámenes para descartar este tipo de padecimientos, declaró el jefe de la jurisdicción sanitaria, doctor Alberto Peña de los Santos. En relación a las sexoservidoras que les están ofreciendo este tipo de pruebas, aseguró que ya han acudido varias de ellas, consciente de que es por su propio bien el que periódicamente sean revisadas para descartar cualquier tipo de enfermedad venérea. Pero para nosotros es muy importante que toda persona que tenga más de dos, tres, cuatro parejas se nos acerque a esta unidad con la única convicción de nosotros es de buscar, detectar cualquier enfermedad de transmisión que pueda ser como el HIV, hepatitis o sífilis. Y es para que todo el mundo tenga la tranquilidad de que están sanos. En este lugar se maneja mucho la confidencialidad y la privacidad. Tengan de seguro que esta unidad está separada precisamente para eso. Y se van a dar cuenta que en los pocos días que hemos tenido esto en el aire ya están llegando gentes a participar y lo cual les agradezco mucho. Con imágenes de Tomás Casos, Voz Informativa, Edmundo Garza Lara. 6.37 en más información, fíjese que es los fines de semana cuando la Procuraduría de los Niños, Niños y la Familia atiende un mayor número de casos de menores en situación de riesgo. Inspectores y policías de la Procuraduría de los Niños, Niñas y la Familia vienen atendiendo durante el fin de semana hasta 15 reportes hechos de manera anónima de menores vulnerables, por lo que en algunos casos sí se requiere de resguardar a los pequeños. Eradmo Rodríguez Martínez, inspector de la dependencia, informó lo anterior y comentó que desafortunadamente se siguen presentando casos de menores que no han sido registrados por sus padres. Bueno, cuando son reportes anónimos los pueden manejar directamente a las oficinas de PRNIF al 11.20042 o si el vecino está en el momento de la fragancia, de la violencia o del descuido pueden hablar al 911 para que acude a seguridad pública y ya que nosotros trabajamos en coordinación con seguridad pública. ¿Se atienden muchos reportes de estos por semana? En lo que es en el periodo vacacional, temporada de calor, tenemos un incremento alrededor de inclusive hasta 9, 10, hemos llegado hasta 15 reportes en fin de semana por parte de seguridad pública. Voz informativa, Ángel Robles Estrada. 22 minutos y serán las 7 de la tarde, la temperatura se mantiene en 32 grados y en más información el secretario de gobierno, el secretario general de gobierno, Víctor Manuel Zamora Rodríguez asegura que continúa atorado el proyecto de la presa Rompepicos. De las cerca de 900 hectáreas contempladas dentro del proyecto de la presa Rompepicos solo 388, que representan menos de la mitad, han sido liberadas hasta el momento por los propietarios de los terrenos, reconoció el presidente municipal de Piedras Negras, Fernando Puro en Johnston. Durante la evaluación que se tuvo del proyecto la semana pasada, con el secretario general de gobierno, Víctor Manuel Zamora Rodríguez, se reconoció lo complicadas que han resultado las negociaciones con los dueños. Lamento que algunos propietarios han disparado el precio de sus tierras al saber del interés de las autoridades, a pesar de que el área solo estará inundada por ciertos periodos de tiempo y cuando no, podrán usarlas normalmente. Es triste ver que luego hay gentes que te piden, que te exigen que hagas cosas como estas, pero pues a la hora de la verdad, pues no colaboran con la autoridad. ¿A qué me refiero? Pues a que piden una cantidad de pesos por metro cuadrado que se eleva muchísimo a lo que realmente vale. Y además porque es un proyecto, este de la presa Rompepicos, que no te vamos a quitar el terreno, o sea, el terreno tú lo vas a poder seguir usando. No va a haber una cerca para que no puedas entrar a esa parte del terreno. Es solamente cuando hay una lluvia muy fuerte, que no es común, no es cotidiano, pues se va a negar de agua esa parte y luego se va a ir gradualmente desfogando. Puro Johnson reconoció que el retraso que ha registrado el proceso de negociación por los terrenos pudiera poner en riesgo los recursos ya destinados por el gobierno federal para el proyecto de la presa Rompepicos. Sin embargo, lo más lamentable es que más allá de ser una obra de infraestructura, se trata de una obra que puede prevenir la pérdida de vidas, situación que no han terminado de entender los dueños de los predios. Pues cuando menos puedes pedir una prórroga para utilizarlos en otro ejercicio, pero aquí el problema es que el tiempo, o sea, el tiempo es oro. Ya pasaron 12 años de aquella terrible inundación del 2004, y si el año que entra y nos llueve, yo no sé si nos va a llover, Dios quiera no, de esa forma. Pero y si sí, o sea, ¿con qué le vamos a salir a la gente? ¿Qué le vamos a decir? ¿Otra vez no pudimos? Entonces ahora hay un tema de los dueños de esos terrenos. Ojalá que la misma sociedad se sume con la autoridad y nos ayude a persuadir, a convencer, a que no es un tema de dinero, es un tema que salva vidas. Voz informativa, Armando López Capetillo. 6.41, hablando de aspectos que tienen que ver con la naturaleza física, los yacimientos de hidrocarburos en la región van a ser licitados el próximo año. Como empresario del ramo energético, el gerente de la Compañía Nacional de Gas, Morris Gibson Valdés, reconoció que ha sabido de empresas norteamericanas interesadas en participar en la explotación de hidrocarburos en México, particularmente en la región norte de Coahuila. Señaló que por ello, abordó al presidente Enrique Peña Nieto durante su pasada visita a Ramos Arispe, donde le expresó la urgencia de que se agilicen las leyes secundarias de la reforma energética para evitar contratiempos en las inversiones. El también presidente del Consejo de Desarrollo Económico Municipal indicó que el primer mandatario le expresó que ya se trabaja en ello y que se espera que el próximo año se liciten las rondas con yacimientos en la región. Añadió que ello coincide con las estimaciones que han hecho los expertos sobre la recuperación de los precios petroleros en el corto plazo. No, pues yo encontré que su contestación fue que ya se está trabajando en eso, que ya se han hecho varias rondas de asignación, ¿verdad?, de áreas, de bloques, como les llaman ellos, tanto para el gas natural como para la cuestión del petróleo. Y esperamos que han tenido muy buena aceptación, esa es la verdad. Pero pensamos que eso se va a agilizar más rápido, va a haber más inversión, se va a mover más rápido la inversión tan pronto como la cuestión del precio del petróleo se recupere más. Y pensamos que eso puede venir pronto, al corto plazo, y queremos en México, en Coahuila, en Piedras Negras, pues estar preparado para eso. Voz informativa, Armando López Capetillo. En 17 minutos serán las 7 de la tarde, la temperatura se mantiene en 32 grados, y en más información, el empresario Arturo Ibarra, el ex-concesionario en el área del transporte público en la ciudad, reconoce que existe una baja en los usuarios y también están siendo afectados por el incremento en los combustibles. El que la gran mayoría de las maquiladoras locales ya ofrezcan el transporte gratuito a sus trabajadores, así como el incremento que recientemente registró el precio del diésel, son factores que ya comienzan a resentirse en los ingresos del transporte público, reconoció el empresario del ramo Arturo Ibarra Barrios. Comentó que aún y con dichas situaciones no tienen contemplados, al menos en lo que resta del año, poner sobre la mesa ante las autoridades un posible aumento a las tarifas. Pues mira, ahorita está difícil la situación, nos ha incrementado el diésel últimamente en estas fechas, el servicio, los usuarios que actualmente manejamos, pues viene a la baja, desde que las empresas maquiladoras empezaron a ofrecer el servicio a sus empleados, nos ha bajado hasta un 20-25% el pasaje, sobre todo en las horas de fábrica, ¿verdad? Sí, nos hemos estado viendo muy afectados, hay unas rutas muy largas que vamos a ver si podemos modificarlas, también eso nos afecta, el modificar las rutas, el hacerlas más cortas, creo yo que va a beneficiar, porque una de las quejas principales que actualmente tenemos es que tarda mucho el pasajero en llegar de un destino a otro. ¿Cuándo considerarían ustedes poner sobre la mesa un posible aumento a las tarifas? Ahorita no lo hemos considerado, ahorita soy franco, no lo hemos visto, podemos ver primero algunas otras cosas y luego ya veremos lo demás. Voz informativa, Ángel Robles Estrada. Seis de la tarde con 45 minutos, es tiempo de una pausa, enseguida regresamos, hay más mensajes y también tenemos más información policíaca de accidentes automovilísticos registrados en las últimas horas, enseguida regresamos con esa información. La radio es noticia, y Radio Zócalo Noticias es la mejor opción. Y Radio Zócalo Noticias es la mejor opción. Escucha nuestros espacios informativos. Primera edición, desde las 7 de la mañana hasta las 9 de la mañana. Segunda edición de 2 a 3 de la tarde. Tercera edición de 6 a 7 de la tarde. Todos de lunes a sábado. Y también presentamos nuestras emisiones dominicales. Primera edición de 9 a 10 de la mañana y segunda edición de 6 a 7 de la tarde. Radio Zócalo Noticias, el poder de estar informado. Radio Zócalo Noticias, el poder de estar informado. En Mediatronics, hacemos que tu publicidad a pantalla en segundos, con nuestra gran pantalla de LED, ubicada en la esquina de Emilio Carranza y Román Cepeda, con un impacto de más de 12 mil automovilistas diarios. Para mayores informes, visita nuestras oficinas ubicadas en calle Jacarandas 226, en Colonia Las Fuentes, o llama al teléfono 8-7-8-7-8-2-14-21. Mediatronics, publicidad que a pantalla en segundos. Si quieres un lugar donde el desayuno, buffet, comida o cena sea el mejor, en Picasso's Restaurante lo encuentras. Abrimos nuestras puertas desde las 7 de la mañana hasta las 11 de la noche. En nuestro menú encontrarás entradas, ensaladas, sopas, platillos tradicionales, cortes y postres. Además, contamos con internet inalámbrico para una mayor comodidad durante tu visita. Estamos ubicados en el interior del Quality en Piedras Negras, en carretera 57 sin número, Colonia Lomas del Mirador. Para reservaciones, llame al 8-7-8-7-8-3-0-6-46. Si tú tienes un reporte que dar, denuncia ciudadana o servicio social, manda un mensaje o también WhatsApp al 8-7-8 y después. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, mensaje ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, llamo ya. Haz tu reporte, denuncia y te mandaremos a nuestro reportero urbano, centro de mensajes de noticieros de Radio Zócalo, cada vez más cerca de ti. El noticiero de Radio Zócalo, 8-7-8-1-2-3-4-5-6-7. 6 de la tarde con 48 minutos, continuamos este espacio de noticias, nos hacen llegar mensajes y también fotografías, que le agradecemos a usted, nos dice, nos han llegado billetes falsos, para que tengan cuidado y nos anexan un par de fotografías de dos billetes de 50 pesos, muy deteriorados, o a lo mejor son diferentes, son diferentes billetes, muy deteriorados, muy dañados, mucha precaución, no nos dice si es en un comercio, si es en algún establecimiento, nos advierte que son billetes falsos que le llegaron y nos piden mucha precaución, ahí están las fotos que nos anexan y pues gracias a la persona que nos manda esta información. Y en relación a la nota que le presentamos al inicio del oficial de Fuerza Coahuila que fue detenido por protagonizar una riña, siguen llegando comentarios, una persona piensa que el oficial que disparó su arma solo va a estar tres días de suspensión, porque así pasa, y otra persona más considera que son los elementos que pusieron o que presumen las autoridades, tanto locales como municipales, y bueno, que todos son una bola de borrachos y corruptos. Bueno, ahí está su opinión. Vamos a la línea telefónica precisamente a escuchar noticias policíacas de última hora con nuestro compañero Armando Valdés Martínez. Adelante, Armando, buenas tardes. Buenas tardes, mundo, buenas tardes, y buena audiencia de Superchannel 22. Bueno, para les aconocer que en cuestión de notas policíacas se registró el día de hoy para la mañana un accidente vial donde se registran daños materiales de consideración en un automóvil Sentra, Nissan Sentra, que era conducido por una persona que, bueno, no se dio a conocer su nombre debido a que el otro involucrado es un escolta de lo que es de la presidencia municipal. Según se menciona, en este accidente vial la PICAP viajaba sobre la calle Cuauhtémoc mientras que la unidad Nissan venía libre sobre la calle Yende. Estos elementos de tránsito municipal tomaron conocimiento de los hechos que no serían turnados ante la agencia investigadora del asunto viales. Este caso sería arreglado con la seguranza de la unidad de PICAP por la que provocó el accidente. El guardia de seguridad o el escolta de la presidencia municipal fue trasladado a listo debido a que se quejaba de una lesión en el cuello producto del fuerte impacto. Y bueno, el día de hoy hace un momento se registra un accidente vial en la que es el livramiento Pérez Treviño en calle Montes de Oca cuando un repartidor de comida que tenía vía libre sobre el livramiento Pérez Treviño resultó lesionado después de que fuera impactado en ese cruce el repartidor de la lonche de la tachuela Jesús Ruiz Rodríguez fue atendido por paramédicos de la Cruz Roja Mexicana que acudieron al lugar como probable responsable se señala Juan Manuel Ibarra Luna quien manejaba un automóvil en Sanzuro al momento de este accidente los paramédicos acudieron al lugar a atender a la persona y hablando de atenciones esta madrugada también una persona que tiene problemas de audición y de lenguaje conocidos como sordomudo fue atacado a golpes por un grupo de sujetos y lógicamente no pudo dar a conocer ningún detalle las autoridades policíacas debido a su situación pero los elementos policíacos y la Cruz Roja tuvieron lugar a tomar conocimiento de estos hechos registrados sobre la calle Chihuahua en la colonia Santa Cruz allá por lo que es la iglesia del mismo nombre Mundo Sibona y pues aquí la información policíaca más importante generada hasta estos momentos Gracias Armando por tu reporte buenas tardes Buenas tardes Continuamos con más información En nueve minutos serán las siete de la tarde la temperatura se mantiene en treinta y dos grados y en más información el rescate público el rescate de los espacios públicos es una prioridad para el gobierno del estado La Secretaría de Infraestructura en el estado María Esther Monsiváis Guajardo aseguró que en lo que va de la administración de Rubén Moreira uno de sus principales objetivos ha sido el rescate de los espacios públicos y convertirlos en verdaderos centros de oportunidad para que los jóvenes enfoquen sus energías en actividades productivas Agregó que la inversión que ha hecho el gobierno del estado en conjunto con el gobierno federal ha permitido que cada vez sean más las unidades deportivas o centros recreativos los que se entregan en Coahuila Por supuesto que sí la verdad es que la recuperación de los espacios públicos ha sido una prioridad para el señor gobernador el tema de educación y de recuperación de espacios públicos es una prioridad para tener a nuestros jóvenes ahora sí que haciendo otro tipo de cosas de provecho para ellos y que no sean una presa fácil para la delincuencia organizada la verdad es que el señor gobernador no ha quitado el dedo del renglón traemos ahorita el señor presidente estuvo aquí en Coahuila hace unos días inaugurando tres universidades de las ocho que son las ocho nuevas universidades aquí para Coahuila donde ya tenemos estudiando más de 50 mil estudiantes y donde traemos también estudiando a más de 150 mil estudiantes en las 232 preparatorias que están distribuidas en todo el estado que es una cantidad récord de estudiantes que tenemos eso se suma a los planteles que ya efectivamente trabajaban de la Secretaría de Educación entonces la educación y el recuperar los espacios deportivos es una prioridad para el gobernador voz informativa Ángel Robles Estrada 6 con 53 y a propósito del gobierno del estado la Secretaría del Estado la Secretaría de Finanzas va a dejar de recibir cerca de 240 millones de pesos al dejar de cobrar el concepto de tenencia aunque el gobierno del estado dejará de recibir 240 millones de pesos por concepto del pago de la tenencia vehicular la cual ya nadie pagará en el 2017 las finanzas no se verán afectadas reconoció el administrador fiscal del estado Roberto José Díaz García añadió que es falso que se busque grabar algunos otros impuestos para poder recuperar dicha cifra ya que se continuarán recibiendo los cobros por los derechos vehiculares y el impuesto sobre nómina no se van a cargar nada porque también a veces en las redes sociales confunden a la gente engañan a la gente donde te dice en algún rubro no lo van a cargar lo van a cargar en el derecho de control vehicular o en la cooperación de Cruz Roja lo cual se me hace totalmente absurdo no la ley es muy clara nosotros solamente vamos a incrementar la inflación en todos los rubros de impuestos productos aprovechamientos que cobra el estado y lo que hemos hecho es como hemos recuperado esa cantidad pues con la eficiencia recaudatoria en otro tipo de impuestos cual es el impuesto más importante para el estado el impuesto sobre nómina como hemos incrementado el cobro del impuesto sobre nómina pues mediante primero tenemos un padrón único de contribuyentes que nos costó mucho tiempo y trabajo hacerlo segundo cruzamos información de bases de datos con el seguro social en forma bimestral y con ello bueno pues detectamos aquel contribuyente que sí cotice el seguro y que no nos esté pagando a nosotros con imágenes de José Hernández para Super Channel 22 Ángel Robles Estrada 5 minutos y serán las 7 la temperatura en 32 grados a continuación le vamos a presentar las imágenes de la carrera activa Tecoahuila va por ti en donde se congregó una gran cantidad de personas un joven originario o más bien residente de la colonia 24 de agosto fue el afortunado ganador de un auto último modelo dentro de un gran ambiente y sin incidentes que lamentar este domingo se llevó a cabo la carrera activa Tecoahuila va por ti organizada por el sistema para el desarrollo integral de la familia y la presidencia municipal al respecto el alcalde Fernando Porón Johnston destacó el incremento de participantes que se da cada año y el cambio en la forma de pensar de la gente que ahora voluntariamente acude cuando en las primeras carreras había que ir por ellos la verdad es muy bonito organizar este tipo de eventos genera muchas y muy buenas satisfacciones y pues ver que cada vez son más los que participan los que vienen a sumarse a esas actividades la verdad que es muy bonito yo le agradezco mucho al señor gobernador a su señor esposa a Carolina que generen este tipo de eventos y que se considere ya Piedras Negras como una sede pues ya permanente del evento yo hacía hace un rato con algunos compañeros una remembranza de las primeras carreras que hacíamos hace algunos años y pues era había que traer a la gente a correr a caminar ustedes se acuerdan luego después teníamos que pagar las inscripciones y ahora no ahora la gente ya viene sola ahora la gente paga su propia inscripción según esta causa de va por ti por su parte el joven Alberto López Manuel residente de la colonia 24 de agosto ganador del automóvil modelo 2017 sorteado entre los participantes de la carrera indicó que en su familia no tenían vehículo por lo que expresó su alegría al ser el afortunado ganador el joven quien formara parte del cabildo infantil en la administración del exalcalde Oscar López Elizondo destacó la importancia de practicar el deporte por lo que reconoció que la carrera activa de Coahuila promueve la activación física muy contento demasiado contento ¿no de manejar? no ¿no me va a hacer para llevártelo? pues no sé mi papá espero que me ayude ¿qué te parece este tipo de carreras? ¿qué te parece este tipo de carreras? muy bien fomentan el hacer ejercicio y cosas así son muy buenas ¿cuánto corriste? 5 kilómetros 5 kilómetros ¿cómo te sentiste? cansado oye ¿cómo está el alcalde que tuve este regidor infantil? no, sí en 2012 creo en 2012 ¿tú recomendarías a los jóvenes como todo que lleven a cabo algún deporte de activación física? no, sí claro necesitan activarse y estas carreras lo fomentan muy bien con imágenes de Tomás Casos Voz Informativa Edmundo Garza Lara estamos a punto de irnos dos minutos a las siete sin embargo están llegando todavía mensajes una persona felicita por este espacio informativo y también pide apoyo para que en la colonia gobernadores puedan hacer algo ya que hay muchos perros enfermos tiran basura atacan en grupo a las personas y no tienen dueño no llegan personas del centro antirrábico comenta y están esperando apoyo esto es en la calle Gustavo de Mireles esperemos que no ocurran no ocurran más desgracias con estos perros algunos que son muy grandes y de peleas comenta hay más más comentarios otra persona considera que fuerza Coahuila no da confianza da miedo bueno son parte de estos mensajes que se han estado generando en relación a esta información que le presentamos y bueno con esto continuamos con el pronóstico del tiempo así es para este domingo por la noche se espera una temperatura máxima de 20 grados centígrados el lunes inicio de semana laboral y de clases la temperatura máxima será de 34 grados centígrados la mínima descenderá a 21 grados el martes se prevé soleado con una temperatura máxima que alcanzará los 34 grados la mínima se ubicará en 21 grados centígrados el miércoles continúa soleado con 33 grados de temperatura máxima la mínima estará agradable en 19 grados centígrados el jueves se presentan probabilidades de lluvias en un 30% la temperatura máxima será de 26 grados centígrados la mínima descenderá de una manera importante a 13 grados centígrados aquí el pronóstico del tiempo amigos aquí también llegamos al final de este espacio informativo no sin nada agradecerle que nos hayan acompañado y por supuesto invitarlos a que sigan con los demás enlaces informativos espacios informativos a partir de mañana de las 5 de la mañana en radio y a partir de las 6 en televisión a nombre del ingeniero Felipe Juárez de Jaciel García de Daniel López por supuesto también en el control máster José Hernández y Tomás Casas por supuesto también a nombre de Silvina Alvarado Servidor Edmundo Garcelara les agradece que nos haya acompañado y los invitamos a que sigan con la profesión de este espacio y de este canal gracias que sigas disfrutando de este domingo Música Gracias por ver el video.